Aquí en el corregimiento de Valencia de Jesús, los padres de familia de la institución educativa Luis Ovidio y Rincón Lobo denuncian que el rector condenó de manera abrupta la entrada principal a este colegio y habilitó la salida posterior para este uso, por lo que los estudiantes se ven obligados a transitar por una zona peligrosa. Nos encontramos con una de las madres de familia de los estudiantes de esta institución, Nayibi Quiroz. Nayibi, ¿qué tiene para decirnos? Pues que no estamos de acuerdo. Pensamos que es peligroso para nuestros hijos. Yo como madre, soy madre de un niño de nueve años acá del colegio y pues estamos preocupados porque como puedes ver, a la diferencia de la otra calle, mira, el flujo de personas, mientras que aquella calle es sola y un poquito más peligrosa. En cualquier momento cualquier carro se lleva a uno de nuestros niños o un carro, uno no sabe. Entonces esa es nuestra preocupación. Todos los padres estamos preocupados. ¿A qué horas están saliendo los estudiantes de aquí? A las doce. Doce y diez, doce y quince. ¿Y a la tarde hay estudiantes también acá? No. Pero la entrada es temprano, la entrada es a las seis de la mañana. Y pues como tú puedes ver, a esa hora no hay mucho personal de aquel lado. O sea, ¿ustedes consideran que esto perjudica a los estudiantes? Claro, de diferentes maneras porque no sabemos qué pueda pasar o que se pueda presentar. Dios no lo quiera. Una, algo, un incendio, qué sé yo. Y pues los niños, más fácil evacuarlos por este lado que por allá. Cuando queramos llegar allá, Dios no lo quiera. ¿En algún momento el rector socializó con los padres de familia sobre esto? En ningún momento él consultó, ni siquiera con la Asociación de Padres de Familia, ni siquiera. No siquiera dijo que vamos a hacer esto, se va a hacer esto. No, en ningún momento. ¿Qué tiempo tiene de estar condenado a este portón? No tiene como 15 días, 20 días, algo así. Tiene de estar condenado. O sea, más porque él le tenía un candado puesto. Pero ya ahora se lo quitó y definitivamente lo condenó. La entrada por acá es solamente para él y para la secretaria. Ni siquiera los profesores pueden entrar por acá. Este es el portón que, según los padres de familia, el rector habilitó para la entrada y salida de los estudiantes. Como pueden apreciar, está ubicado en una zona enmontada, sucia y sin pavimentar. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque esa es la entrada principal del colegio y una de las principales causas es que esta calle, cuando comienza a llover, esto se pone muy horrible. Las calles se ponen todas que no dan ni para las motos ni los carros pasar. Lo que queda es un poco de hueco y eso sí lo veo feo para los niños que están entrando por esta entrada acá, que no es la correcta. Como madre y como abuela de niños que tengo acá, no estoy de acuerdo. Porque miren, primero que todo, ¿cómo está esta entrada? Eso está sucio. No tenemos aquí, no contamos con que el colegio tenga un aseo. No lo hay. Ese patio está también sucio, horrible. Ya y como por docentes, alumnos que reciben la educación, no sé, no estoy de acuerdo. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matricúlate al 320-350-3940.